Cuando me muera Las despedidas son tristes, todos se quedan llorando Último adiós a la vida es llegando al camposanto Que me echen la tierra encima mi gente que quiero tanto Me inviten una cerveza y ahí la banda tocando Si pueden me tiran flores y si no pueden ni modo Pero si las golondrinas y el último que es el toro Que bonita es la vida, te ofrecen miles de cosas Y lo más triste en la vida es dejar hijos y esposas Me gusta escuchar canciones andando en la parranda Por eso cuando me muera que me entierren con la banda Que me echen la tierra encima mi gente que quiero tanto Me inviten una cerveza y ahí la banda tocando Si pueden me tiran flores y si no pueden ni modo Pero si las golondrinas y el último que es el toro Si las golondrinas y el último que es el toro